Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy día vuelvo a hablar de trekking y todo lo que necesitas llevar en tu primera salida a la montaña, al bosque, en sí, a la naturaleza. Así que atentos a todo el video, si sobre todo eres un senderista principiante, todo lo que tienes que tener en tu primera salida para disfrutarla y no tener ningún problema. Así que los invito a suscribirse, a darme deditos para arriba por favor, y a dejarme un comentario de apoyo abajo. Así que ya se suscribieron, si es así, ¡vamos allá! Como les conté en la intro, hoy día vamos a hablar de los implementos básicos con lo que debes contar antes de ir a tu primera salida de trekking. Senderismo, caminata, lo que sea. Y es verdad, cuando empezamos y nos empezamos a entusiasmar por el mundo de la montaña, los cerros, los bosques y recorrer la naturaleza para distraernos, quizás cometemos el error de entusiasmarnos demasiado y llegar y inscribirnos a una salida de trekking o por nosotros mismos ir y visitar un sendero. ¿Y qué puede pasar si nos apresuramos y vamos a hacer esa salida sin contar con los elementos necesarios? Primero, podemos tener suerte de principiante, que el sendero no tenga mucha dificultad técnica, que realmente tengamos un buen día, que nos rafalemos un poco, pero no nos llevemos mayores percances. Y esa es realmente la suerte del principiante, porque no llevó sus elementos necesarios, salió viva, vivo y sano, sin ningún rasguño, pero con la experiencia de que tenía que llevar sus elementos porque igual, por una parte sufrió, pero también la pasó bien y dijo, no, para la próxima voy a contar con todos los elementos necesarios que me recomienda la maca. Así de así. Y la segunda situación que puede pasar, si es que no llevaras los elementos necesarios, es que vivas una situación traumática, te caigas, te lesiones, no lo pases bien en esa salida y no quieras volver a saber nada de cerros, de montañas, de nada. Simplemente dices, esto no es para mí, nunca más vuelvo a hacer esto. Y nadie quiere que tú, en tu primera salida, te pases los segundos. Todos queremos que si no vas preparada tu primera salida, vuelvas y te equipes y vuelvas a disfrutar segura las rutas que existen. Así que esas son las dos situaciones. Por eso, según lo que les dije, es muy importante contar con ciertos elementos básicos, sobre todo en nuestra primera salida de trekking. Y si son salidas cortas, de mediodía, no más de esos 4 o 5 horas. Porque para salidas más largas, después necesitaremos o de nuevo equipamiento o mucha más preparación. Pero si vas a salir en senderos básicos que no tienen mucha dificultad, solamente necesitas estos elementos para empezar tu caminata. Primero, creo que es el más esencial que debemos tener como senderistas, como trequieros. Debe besar por nuestros pies el cuidado y la seguridad. Un buen calzado, sí o sí, tienes que tener. No cometas el error de ir a tus salidas de trekking con zapatillas de running, de gimnasio, urbanas, de fútbol. No, nada de eso. Nada de eso nos asegura seguridad en nuestros pies. Tienes que tener un calzado con una suela que tenga agarres, que sea para hacer las actividades en la montaña. Senderismo. Y para esto tenemos varias opciones. Hay un mundo completamente inundado de tipos de calzados para hacer senderismo y con buen agarre. Que no solamente son zapatos de trekking, sino que también son las famosas zapatillas de trekking. Primero, ¿qué les voy a recomendar si se están iniciando? Iniciarse con un botín de caña alta. Acá les voy a mostrar, este fue mi primer botín que compré. De hecho, miren, acá ya pueden ver que la suela ya tiene sus buenas calugas, como se dice en Chile, que te permiten una buena adherencia al terreno y que te evitan las caídas, sobre todo en las bajadas. Además de caña alta porque te protege el tobillo y te va a evitar lesiones. Después de esto migré a otros botines. Siempre para trekking, ocupe botines, porque si vas a caminar solamente en los senderos, no necesitas más que un botín. Sobre todo si eres principiante, te va a proteger tanto de caerte de las lesiones y te va a proteger también de las mismas rocas que pueden haber dentro del sendero. Y ahí la tecnología puede ir desde congoro, text transpirables, pueden haber muchos que ahí va cambiando la comodidad. Muchos me dicen, Maca, ¿qué pasa si me compro uno barato? Puedes comprarte uno barato si es que quieres probar. Si te gusta caminar en la montaña, en los cerros, en los bosques, puedes comprarte uno barato. Pero ¿qué pasa? Si inviertes poco en los pies, lo más probable es que si te gusta, te va a durar poco. Si te gustó el senderismo y vas todos los fines de semana al cerro, se te va a empezar a gastar muy rápido la suela y se te va a romper el zapato. Sí o sí. Entonces, acá en nuestra primera inversión, está. Sí o sí tienes que contar con zapatos de trekking para ir a hacer senderismo. También es de caña baja, pero no se lo recomiendo para los que están iniciando porque generalmente no tienen reforzada la zona del tobillo. Entonces, caña alta en primer lugar. Y si ya tienes más experiencia, una zapatilla de trekking nunca está de más. Son cómodas para caminar, tienen bastante agarre algunas, son muy buenas. Y si obviamente no quieres adquirir un zapato de trekking porque piensas que es muy pesado, que es muy tosco, que te va a dar mucho calor en el verano, sobre todo si vas a salir ahora a hacer senderismo, una zapatilla de trekking también es una buena opción. Y con una zapatilla de trekking te va a dar ligereza, te va a dar mayor comodidad también si es que quieres andar más rápido. Pero ya sabes, mi recomendación principal, si es que te estás iniciando en el senderismo en el mundo de los cerros, es mucho mejor un botín de trekking que una zapatilla de trekking. Ya tenemos lo primero, que es lo más esencial, a mi parecer, que es cuidarnos de nuestros pies, de cómo caminar, que es lo principal. Después lo otro quizá no es tan primordial, pero tu principal inversión va a ser en los zapatos, ahí va a ir lo primordial. Después de eso, ya yo estoy preparando para mi salida, ¿qué más necesito? Segundo elemento es una mochila. Una mochila donde voy a llevar tanto mi hidratación, mi alimentación y también mi botiquín y otras cosas más que podemos incluir dentro de la mochila. Y esta mochila puede ser la que usamos en el día a día, para la universidad, para ir a la oficina, siempre que sea la primera salida. Porque en sí, si vas a salir muchas más veces, necesitas una mochila de senderismo en sí, que sea transpirable, que tenga acolchado las tiras y que tenga un espacio para una bolsa de hidratación. Acá yo tengo una, que es de las más básicas. Generalmente para una salida de mediodía no necesitas más de 20 litros. Esta es una mochila de Decathlon, que es lo más barato que puedes encontrar acá en Chile y lo más barato y de buena calidad. Tiene espacio suficiente para llevar agua, comida, todo. Espacio para dejar el agua y eso. Tiene un acolchado mínimo en las tiras. Esta por ejemplo, esta es la tela más básica, esta es la más básica. No tiene protección al agua, nada de eso. Entonces, ahí va a ir subiendo los valores de las mochilas de senderismo a medida que tenga más acolchado, más zona de ventilación. Destilación, por ejemplo, esto tiene lo de acá nomás. Entonces, una buena mochila de senderismo que sirva para llevar lo básico. Y si me preguntan por el tamaño, ahora estamos hablando de salidas de principiantes. Nuestra primera salida, si vamos a salir por primera vez, no te recomendaría una salida de más de 4 o 5 horas en un sendero nivel básico en principiantes. Ya saben, tengo una serie de videos en mi canal de YouTube donde les cuento todas las rutas de principiantes básico, intermedio y avanzado cerca de Santiago de Chile, así que se los dejo abajo en la descripción para que la vayan a ver. Si van a realizar rutas de principiantes básicos, no necesitan más de una mochila de 20 litros. Y si necesitaran un poquito más para salidas más largas para el día completo, solamente una de 30 o acomodar bien las cosas dentro de la mochila de 20 litros. Pero no más que eso. Después, el tercer elemento importantísimo con el que deberías contar antes de iniciar tu primera salida de trekking, son bastones de senderismo. Los bastones, los famosos bastones. Muchos dicen que les estorban al caminar, pero a veces traen un tremendo beneficio, sobre todo si todavía no estás acostumbrado a caminar con peso, en la eficiencia de nuestra caminata. O sea, nos ayudan a distribuir el peso a nuestra mochila, a tener una mejor postura. Y al final, esas cosas ayudan a que nos cansemos mucho menos. Además, son imprescindibles a la hora de evitar caídas y de prevenir lesiones. Tenemos distintos tipos de bastones. Tenemos desde los más baratos que puedes encontrar en los chinos hasta los más caros que pueden costarte, pero un ojo de la cara. Y si estás recién empezando, no necesitas más que unos bastones de los más baratos. Pero eso sí, ten en cuenta que ojalá los mangos no sean de plástico, sean de corcho o de este material que absorbe la humedad. ¿Esto qué va a hacer? Prevenir que te salgan ampollas en las manos al momento de ir caminando. En mi experiencia, a mí los bastones me han salvado de lesionarme y sobre todo de caerme, pero feo, feo, feo. Y si estás recién empezando, no inviertas en unos bastones muy caros, porque generalmente los bastones se van rápido. Si es que sufren unas caídas, se van a doblar. Y la diferencia con los más baratos es la pura tecnología. Van a ser más livianos, sobre todo más livianos. Entonces para salida de mediodía no necesitas más que el más barato que te puedan vender. El chino, el que traen de Aliexpress, ese es el que te sirve. No gastes más de 10.000 pesos por cada bastón. Ese es mi consejo. El cuarto elemento que debes tener en tu mochila antes de tu primera salida de trekking es un botiquín, aunque sea un botiquín pequeño, que cuente con lo básico para afrontar alguna caída, alguna dolencia, algún golpe. Por ejemplo, un analgésico para evitar el dolor, la hinchazón de algún golpe o una torcedura, alguna venda, suero fisiológico para limpiar alguna herida si te caes. Y algo que es súper esencial también siempre tener en nuestra mochila, y sobre todo en nuestro botiquín, la famosa manta térmica, tanto para el frío y para el calor. Así que nunca está de más tampoco incluirlo en el botiquín. Y me pueden decir maca, pero un botiquín lleva mucho más cosas. Sí, es verdad. El botiquín lo tienes que ir planificando según el tipo de dificultad de la salida que vas a hacer al senderismo. Pero si vas a hacer una salida de 4 horas, 5 horas, lleva lo básico por si acaso. Porque, aunque sea muy fácil el sendero, nunca estamos alejados de tener un accidente o una caída. Lo básico, un analgésico, un ibuprofeno, quetoprofeno, suero fisiológico para limpiar alguna herida, vendas, algo para hacer un torniquete en el caso que tengas un corte, y la manta térmica que nunca está de más. En el caso de que vayas a salir con un grupo, un trekking guiado que pagas, siempre pregunta antes de pagar si el trekking incluye un botiquín grupal. Así tú tienes tu botiquín, pero además tienes otra seguridad de que el guía tiene también el propio botiquín para prestar primeros auxilios a la acordada. Quinto, acá son elementos. Indumentaria, ropa. Llevar la ropa adecuada. Desde los calcetines hasta acá la cabeza. Y esto sobre todo porque muchas veces, si no llevamos la ropa adecuada, calcetines de algodón, poleras de algodón, pantalones de algodón, en los calcetines sufrimos ampollas. Con la ropa, rosaduras e irritaciones. Entonces, muy mala experiencia si no llevamos la ropa adecuada. Desde los calcetines, ojalá calcetines que sean de senderismo, que vengan reforzados en los talones y en la punta de los dedos. Acá les voy a mostrar un par. Aquí tengo un par de calcetines de senderismo. Vienen acá reforzados ya en la punta. Los talones igual vienen más gruesos. También en la zona como del tobillo acá, donde esto todo más como burdeo, es reforzado. Entonces se asegura que el botín, las rosaduras, y sobre todo para proteger los dedos cuando vamos bajando. Entonces, un calcetín de senderismo imprescindible también a nuestro equipo, como la ropa adecuada. Pues vamos subiendo y tenemos los pantalones de trekking. No hay ningún problema que uses tu calza deportiva, uses tu short. Pero ¿qué pasa con las calzas deportivas? Sobre todo la veo que la usan las mujeres. Una calza deportiva en el cerro, lo que va a pasar es que si te caes, o te refalas, o pasas a rozar con una rama de espinas, se te va a romper muy fácil. Eso es lo que pasa. Puedes ir con tu calza a andar súper cómoda, cómodo, pero corres el riesgo de que se te rompa muy fácil. Y para eso existen los pantalones propios de senderismo. Este en general es de dos secciones, que es un pantalón largo que viene para convertirlo en short. Entonces son pantalones que vienen ya adecuados para resistir caídas cuando te rozas con roca, para también las ramas, y además de tecnología de secado rápido, o sea, te vas a mojar y se va a la humedad enseguida. Además, la ropa de senderismo generalmente viene con protección solar. Ahí sí pueden ver. Entonces, ahí está la diferencia con llevar cualquier ropa con usar algo que es exclusivamente para senderismo. Y para la parte superior, una polera o camisa que sea de tecnología transpirable, de una marca outdoor. Bueno, acá no importa mucho que si llevas tu propia polera de rana, va a estar bien. No es tanto como el pantalón, que el pantalón puede ser que tenga mayor arrozadura y se te pueda romper. Entonces, en la polera, acá puedes usar una polera de estas que usas para entrenar al gimnasio o para correr. Te va a servir. No es necesario que compres una polera especialmente para hacer senderismo. Acá en este sentido no hay que invertir mucho. Ya tenemos los cinco primeros elementos. Tenemos primero el calzado, tenemos la mochila, el botiquín, la ropa adecuada, los bastones de trekking. Ya estamos casi listos para salir. Pero, ¿qué pasa si hay frío o calor? Necesitamos protección para las distintas estaciones. Y según eso vas a necesitar, por ejemplo, para toda época del año, siempre bloqueador solar. En el caso de existir frío, vamos a tener que contar con un gorro para cubrir nuestra cabeza, nuestras manos, los guantes y una chaqueta que sea para el frío y también para el agua. Si hay sol, ya podemos andar más cómodos con short, polera, pero siempre tener, tanto el frío como calor, también los lentes de sol. Y en el caso de calor, nuestro sombrero para el sol, que también va a evitar que los insolemos. Séptimo elemento que sí o sí debes incluir en tu mochila es una bolsa de basura. Tanto para traerte de vuelta a tu casa los desechos orgánicos, plásticos, y además para ir limpiando en tu camino todo lo que vayas encontrando. ¿Por qué? Siempre hay alguien que se le cae algo. Un pañuelo, un envoltorio que ensucia totalmente lo hermoso del entorno natural. Así que amigos y amigas, recuerden la bolsa de basura porque la basura no vuelve sola. Y por último, dos elementos que sí o sí tienes que tener y que sirven en ocasiones de emergencia en nuestro celular con carga para llamar a un número de emergencia tanto del guardaparque o carabineros o bomberos, lo que sea. Y también un silbato que nos ayudará a poder llamar la atención. Encontremos en un lugar donde nos pasan muchos senderistas para poder llamar la atención y pedir ayuda y socorro. ¿Ya amigas y amigos? Con eso ya estamos listos para nuestra primera salida de trekking. Zapatos, mochila, botiquín, bastones de trekking, la ropa adecuada, un silbato y un celular. Con eso ya estamos listos. Mencióname qué me faltó nombrar o si está todo ok o coméntame si son muchas cosas. Pero en sí, acá les dejo amigos y amigas la conclusión que es mucho mejor salir preparados que encontrarse con sorpresa y tener una experiencia traumática en la montaña. Así que, si les gustó este video, suscribirse, arreglarme un like y a seguirme en mis redes sociales. Y si quieren empezar a hacer trekking, ya saben, tengo muchas rutas acá en mi canal, cerca de Santiago, que pueden hacer. Así que vayan a ver esos videos, a suscribirse y nos vemos en un próximo video de mi canal. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!